El Evangelio de hoy a cargo del párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro Un saludo para toda la comunidad CNC en especial en este espacio Pan de Vida Saludamos a todas las familias que de buen corazón sigue esta transmisión Que la palabra de Dios hoy jueves dedicada a los sacerdotes, a la vida consagrada, a la vida religiosa y misionera Sea motivo también para que expresemos como lo pide el Santo Padre y el Papa Francisco Oración por nuestra amada Iglesia Señor Jesús te damos gracias, te alabamos, te bendecimos Y permite que tu palabra penetre en nuestros corazones y sea alimento para nuestra vida Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El Evangelio que corresponde para este momento es de San Juan capítulo 5 versículos del 31 y siguientes En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido Hay otro que da testimonio de mí Y sé que es válido el testimonio que da de mí Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para que vosotros os salvéis Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha conseguido realizar Esas obras que hago dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió, Él mismo, ha dado testimonio de mí Nunca habéis escuchado su voz Ni visto su semblante Y su palabra no habita en vosotros Porque Él envió y tú no lo creéis Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Nos encontramos ante un momento inminente de Jesús Donde le están reprochando de estas obras ¿Cómo es posible que Jesucristo sea el Hijo de Dios? Recordemos que para los judíos Todavía, a pesar de más de dos mil años Siguen esperando el Mesías Es la falta de humildad Y es el orgullo que hay en el corazón del hombre Que no quieren aceptar a Dios Lastimosamente, no solamente los judíos Seguirán esperando el Mesías Lastimosamente, la sociedad Cada día se quiere apartar de Dios Queremos apartar de Dios de las escuelas De los colegios, de las familias Queremos apartar a Dios de las instituciones Porque en el fondo, Dios estorba Dios incomoda Dios no vale la pena Sin embargo, Jesucristo En esa súplica que siempre hace Invita al pueblo a hacer oración Dice en otras palabras La mies es mucha Los obreros son pocos Roguemos para que la mies Este trabajo, esta viña Sea abonada, sea acompañada Que interesante hermanos Que todos nosotros Consideramos que esta misión No solamente le corresponde A unos cuantos que somos consagrados La misión es para todos La misión desde Cristo Que nos ha dejado En el corazón de cada bautizado Recuerdo como desde pequeño Nos decían nuestros abuelos Que antiguamente a los niños Cuando se hacían bautizar Les colocaban un poquitico de sal En los labios y en su lengua Esto para indicar que La vida cristiana Tiene que darle sabor Sabor Y eso tiene que ser El corazón de muchas personas No depende de un sacerdote No depende de un religioso Religiosa Ni del Papa Depende de todos nosotros Que como bautizados Tenemos que atraer muchos Hacia Dios Y es el testimonio Que nosotros pudiéramos dar De la grandeza del Señor Por eso para muchas personas Que han hecho un retiro espiritual En especial La vida les cambia ¿Por qué les cambia? Porque su estilo de vida Su ritmo No era conforme A lo que mi Dios les pedía Pero luego de ese retiro Han tenido una experiencia de Dios Un encuentro personal con Cristo Hermanos Hoy jueves sacerdotal Unámonos a la Iglesia Universal Para que aquellos alejados O indiferentes Se acerquen más a Dios Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Con esta información Llegamos al final De nuestro informativo A ustedes Mil gracias por estar con nosotros Y disfruten Del fin de semana ¡Suscríbete al canal!